Música Amor si tu supieras lo mucho que te quiero Tu has llenado mi alma de orgullo y de pasión Tu llegaste a mi vida en el momento que me helaba Tener a una mujer que me embriagara de pasión Tu llegaste a mi vida en el momento que me helaba Tener a una mujer que me embriagara de pasión Ay amor, dime que me quieres Dime que tu sientes lo mismo que yo Tienes un corazón tan noble y bondadoso Por darme tanta dicha, gracias le doy a Dios Tienes un corazón tan noble y bondadoso Por darme tanta dicha, gracias le doy a Dios Con todo mi amor, Norbey Puritica Momentos tan felices, los que paso contigo Momentos que me alivian, mi enfermo corazón Cuando estoy a tu lado, siento que más te quiero Y corre por mis venas, por ti una gran pasión Cuando estoy a tu lado, siento que más te quiero Y corre por mis venas, por ti una gran pasión Siento hoy, lo que nunca he sentido Deseos de mi mar, que tu eres mi adoración Gracias te doy mi amor, porque siempre estas conmigo Te doy toda mi vida, también mi corazón Gracias te doy mi amor, porque siempre estas conmigo Te doy toda mi vida, también mi corazón Tiene una gran pasión Gracias te doy toda mi vida, también mi corazón Estoy a mi amor, porque siempre estas conmigo Porque siempre estas conmigo Y recuerda mi amor, porque siempre родino Te doy toda miلام, porque siempre estas conmigo